La que estamos construyendo una coalición con tres propósitos muy concretos de aquí a final de año. El primero, construir un programa conjunto para Colombia, un programa que derrote la corrupción, que mejore la educación, la salud, que genere oportunidades de trabajo, de ciencia, de innovación, que proteja el medio ambiente de los colombianos. El segundo, construir una candidatura única a la presidencia de la República. Vamos a acordar un mecanismo mediante el cual los colombianos podrán escoger a uno de los tres. O Claudia López, o Sergio Fajardo, o Jorge Enrique Robledo, como candidato único de esta coalición a la presidencia de la República. Y tercero, una lista de lujo al Congreso de la República. Una lista que renueve este Congreso, que es una vergüenza hoy para Colombia. A ver si algún día volvemos a tener un Congreso que pueda ser un orgullo de los colombianos. Y que tiene, por supuesto, como un énfasis muy importante, la lucha contra la corrupción. Esto aquí con nosotros es una batalla a muerte, contra la corrupción. Si no resolvemos ese problema, no vamos a poder resolver los demás problemas. Entonces yo espero que antes de que termine el año, o esperamos que antes de que termine el año, vamos a poder anunciar cuáles van a ser las reglas del juego y las normas para todas las decisiones que estamos anunciando. Y repito, bienvenido cualquier colombiano, de cualquier origen político, no importa por quién votó la vez pasada, que quiera estar con nosotros y que, por supuesto, no esté con las opciones del continuismo. Lo que vamos a escoger el año entrante es continuismo o cambio. Yo quiero señalar que dentro del contexto de la política tradicional hay personas valiosas y sería injusto decir la política tradicional todos son malos, perversos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues enfrentándolos, enfrentándonos en cada uno de los espacios, llegando a cada persona en Colombia para decirle usted no tiene precio, usted tiene dignidad. Y nosotros creemos en principios, inideales, en sueños y hemos demostrado cómo se convierten en realidad principios, ideales y sueños. Esa es la clave de lo que estamos haciendo nosotros, quitarnos de encima esa idea de que no se puede hacer de una manera diferente. Y eso lo hemos demostrado una y otra vez. Y ese es el mensaje para nuestro país. Olvídense que tenemos que estar sujetos a las reglas de la trampa. Que nosotros somos capaces de liderar esta sociedad desde otra perspectiva muy grande. Principios y reglas claras para transformar a Colombia.